Un ratito, Luciana, permíteme hacer una pregunta importante aquí a un hincha peruano japonés. Mi querido Ko, ¿por qué te casaste con una peruana? Ah, porque me gusta sufrir, me gusta sentir presión, tensión. Ah, no, 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 es que yo la amo muchísimo. Me enamoré de su país, su cultura y todo eso, ¿no? Sí, ¿no? Es el amo de mi vida. Un ratito, Luciana, permíteme hacer una pregunta importante aquí a un hincha peruano japonés. Mi querido Ko, ¿por qué te casaste con una peruana? Ah, porque me gusta sufrir, me gusta sentir presión, tensión. Ah, no, 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 es que yo la amo muchísimo. Me enamoré de su país, su cultura y todo eso, ¿no? Ese es el amo de mi vida. No, 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 no ¡Gracias!